¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Hace dos semanas lo entrevisté en este programa a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, y en la conversación yo le pregunté algo sobre la educación en Argentina y me dijo, uy, con eso tenemos para hablar por lo menos una hora porque estamos desarrollando un programa al cual hemos bautizado con la revolución educativa. Eso fue lo que me dijo Agustín en ese momento. Bueno, a mí me interesó mucho porque en este programa hemos hablado mucho sobre educación porque pensamos que es la madre de todas las ciencias, ¿no? Y hablé con Jonathan Rouco, que es coordinador de la Fundación Libertad y Progreso, él lo consultó a Agustín y Agustín generosamente dijo, encantado, vamos a hacer un programa de una hora de duración, es decir, que todo nuestro programa hoy vamos a estar hablando de lo que se puede hacer en materia de educación en la Argentina. Para hacer un ida y vuelta, lo invité al doctor Jorge Barbará, profesor de Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba, de manera tal de que pueda él ayudarme un poco en las preguntas que queremos hacerlo Agustín, aunque Agustín es una persona tan preparada en este tema sobre educación, que no sé si le vamos a poder hacer alguna pregunta. Pero ya lo tenemos en línea y lo saludamos. Hola Agustín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, un gustazo charlar con ustedes, es un placer realmente. Bueno, Agustín, tomando en cuenta tu definición de la revolución educativa, que es un nombre que llama la atención y que propone, por lo menos desde la salida, hacemos una, si querés, una introducción. Pensá que tenés una hora para desarrollar todo, así que podemos ir, si querés, de lo general a lo particular o como vos lo entiendas mejor. Te escuchamos. Está bien, encantado. Mirá, el primer punto me parece que es el diagnóstico de la situación. Y el diagnóstico para mí tiene como dos temas particulares. Uno, la situación en la Argentina, y otro es el cambio en el paradigma de la educación a nivel mundial. A nivel de la Argentina, creo que vamos a coincidir en que la educación está pasando por un momento muy malo. Nosotros íbamos a tener de los mejores sistemas educativos del mundo y reconocidos internacionalmente. El premio Nobel Mario Vargas Llosa siempre decía, tal vez exagerando un poco, que el sistema educativo argentino era el mejor del mundo. Yo no sé si llegó a ser el mejor del mundo, pero claramente era un sistema que permitía que cientos de miles de personas y cientos de miles de inmigrantes que llegaban todos los años a la Argentina pudieran salir de la ignorancia. Y era uno de los primeros niveles de alfabetismo en el mundo. Pero de ahí empezamos a decaer en términos internacionales, pero seguimos siendo el número uno de América Latina durante varias décadas. Y te diría que todavía hasta el año 2000, es decir, al principio de este siglo, la Argentina era número uno lejos en América Latina. Y lamentablemente en estos 23 años que recorremos del siglo XXI, el deterioro se ha ido agigantando. A un punto tal que hoy prácticamente uno de cada cuatro chicos de 18 años en Argentina tiene buena o excelente comprensión de textos. Los otros tres no. Lo cual es grave. Si mirás en términos de matemáticas, el 60% de los chicos alcanza un nivel mínimo de matemáticas. Y todavía, si vamos al, digamos, el 82% no tiene mucho más que ese nivel mínimo de matemáticas. Y dentro del 60% que habré primero, la mayoría ni siquiera alcanza ese nivel mínimo. Entonces, la situación es muy grave porque tenés que competir con países que han mejorado extraordinariamente. La mejoría en los sistemas educativos del sudeste asiático, por ejemplo, han sido extraordinarios. Entonces, el primer tema es la decadencia del sistema educativo argentino. Pero el segundo es lo que está pasando internacionalmente. Y hay una revolución educativa. Hay un cambio de paradigma. Hemos pasado de un paradigma que durante 200 años fue extraordinario, donde vos tenías un maestro al frente de un aula de 30 o 40 chicos, y iban aprendiendo los distintos conceptos de las currículas oficiales, matemáticas, ciencia, historia, lengua. Iban viendo sus distintos materiales. El que poseía el conocimiento era el maestro y los chicos escuchaban. Y luego devolvían lo que el maestro les había enseñado en exámenes. En muchos casos se empezaron a hacer incluso exámenes con las respuestas prescritas y simplemente eran opciones que tenías que cliquear para ver si habías comprendido el tema. Los exámenes típicos de multiple choice, de múltiples opciones para responder y exámenes estandarizados. Bueno, ese tipo de educación hoy está en cuestionamiento. Pero está en cuestionamiento desde la década del 70. Lo que pasa es que ahora ya ha llegado a un nivel de cambio en un montón de sistemas educativos en el mundo enorme. Y nosotros nos hemos quedado totalmente retrasados. Y te cerraría para ver este tema. Después podemos ir conversando sobre otros temas. Nosotros no es que tenemos una propuesta cerrada de lo que tenemos que hacer. Sino que más bien nuestra propuesta es a la Argentina, a los argentinos, de conversar sobre este tema y de tratar de que los padres se involucren en la educación de sus hijos. Porque una cuestión que ha ocurrido mucho es que, digamos, mucha gente le pregunta cómo está la educación argentina y te responden, está muy mal. Pero cuando le preguntás sobre la educación de su hijo, cree que está bien, está relativamente bien. Y creo que se equivocan, que en general están todos mal. Porque si no, no tendría sentido lo que está pasando. Que te respondan de una manera en un caso y de otra en otra. Ya, ahí está. Te cuento breve, Agustín. Una vez un profesor en la universidad... Ah, perdón. Decime. No, sí, me decían que se había desactivado la cámara. Ahí está, perdón. Está bien. No, te decía que una vez un profesor, con un pequeño curso que yo asistí en la Universidad de Colombia, me dijo, ustedes los argentinos no saben distinguir todavía entre educación e instrucción. Claro, los que estábamos allí le pedimos un ejemplo. Y me dijo, mire, instrucciones que yo le enseñe a ustedes qué función cumple cada color del semáforo. Y educaciones que ustedes a la noche, cuando está en rojo, no pasen. No crucen. Y ahí empezamos a diversificar. Lo que te quería preguntar era si en ese terreno de educación versus instrucción, donde vos mencionaste recién que los padres tienen que involucrarse. Y yo me pregunto si hoy 10 millones de gente en la pobreza, gente que está... Su única preocupación es ver cómo van a comer, cómo pueden hacer para involucrarse en la educación, que es lo que acabas de decir vos. Bueno, por supuesto que tenés como el famoso 80-20 de pareto. El 80% de la gente está mucho mejor que el 20. Si siempre nos concentramos en el 20% de los que están muy mal, entonces le esquivamos al bulto a lo que ocurre en el gran porcentaje. El problema hoy es que el 80% de los que supuestamente están bien, en educación están muy mal. Después vamos al otro tema que también se puede solucionar. Y que de hecho hoy tenemos una solución muy interesante que nos está aportando la tecnología para mejorar todos los casos, incluso la educación rural y demás. Pero me parece que es importante comprender que el problema no está simplemente en la educación rural o en los lugares de mayor problema, de narcotráfico, de que tienen la cabeza quemada los chicos a partir de los 16, 17 años, o que los padres tienen la cabeza quemada en algunos casos o lo que fuere. Porque el problema es mucho más generalizado. O sea, no es un problema simplemente de esos lugares. Sino creo que primero habría que enfocarse en el 80%. Y después vamos a los casos puntuales. Pero aún en el 80% de los que están bien, lamentablemente, los padres no se ocupan lo suficiente. Y cualquiera que ha estado en una comisión directiva en un colegio, yo tengo alguna experiencia en ese tema, cuando mis chicos estaban en el colegio, yo tuve unos años en la comisión directiva, los padres resultan un problema más que una ayuda. No todos, por supuesto. Algunos involucran. Pero muchos de los que venían a vernos eran por temas de tratar de, digamos, de resolver un tema puntual de su hijo, pero no exigiendo que haya mejor educación. Sino a veces lo contrario, ¿no? Relajando los sistemas. Entonces ahí hay un problema. Y creo que parte del tema es que no saben que la educación argentina está muy mal. Tanto la estatal como la privada. Uno de los problemas que tenemos es que la ley de educación, el artículo 97, prohíbe mostrar los resultados por escuela. Yo creo que tenemos que hacer exámenes sensales y que se conozcan los resultados por escuela año por año, de forma tal que podamos conocer cómo está nuestra escuela con respecto al resto del país, al resto de la provincia, pero también con respecto al mundo. Cómo estamos comparándonos con los coreanos, con los chinos, con los norteamericanos, con los chicos de Finlandia. Y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos muy abajo. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos que hacer realmente una revolución educativa. Y me refiero a revolución porque no es volver para atrás, sino es comprender el cambio paradigmático que está ocurriendo en el mundo y aprovecharlo. Creo que Jorge Bárbara te quería hacer una pregunta. A ver, lo he estado escuchando de manera detenida y creo que le asiste la razón. Bueno, pero a ver, es muy difícil encasillar en este momento cuál sería el camino para comenzar a restaurar o configurar un fenómeno educativo que deje atrás el anterior. Si usted piensa, por ejemplo, que incluso docentes universitarios no saben quién es Charles, ni cuáles son, estimativamente, cuáles son las edades de la historia, aunque sea una cuestión de carácter formal, se toma muy difícil suponer que el profesor, el docente, desde el momento de ayer hacia atrás, hay un totus i solutum, vale decir, hay una totalidad que no se sabe cuáles son las características de un momento y de otro. A los efectos de llegar a un fenómeno para comprender una superación del fenómeno educativo que usted está mencionando y está estableciendo de manera preocupada, habría que preguntar también un poco, y esa es la pregunta, ¿cuáles serían los pasos del magisterio y del educando, y de quien se tiene que educar para ir progresando? Ese sería el problema. De alguna manera yo he dedicado también una buena parte, prácticamente toda la parte de mi vida, para comprometerme en cuestiones educativas, a toda la familia, también mis señoras, también mis hijos, en fin, de manera que el problema lo sufrimos, esto que usted dice lo sufrimos, pero le rogaría si usted me pudiera graficar, ¿cómo hacemos para ir dando los pasos en la República Argentina para la superación de este problema que usted lo ha diseñado de manera muy clara? Adelante Agustín, te escuchamos. Sí, yo creo que el primer punto que mencionaba es el alerta, que estemos alerta de este problema y que los argentinos comprendamos que es un problema de todos nosotros. Ese es un primer punto. El segundo tema es, por supuesto, lo marca la ley, la educación es una cuestión de las provincias y no de la nación, lo cual eso genera algo que uno podría decir que es un problema o podés verlo como una gran oportunidad. Alguna provincia puede empezar a marcar la gran diferencia y empezar a hacer cambios sustantivos. Y por supuesto se puede hacer de las más diversas maneras y yo de ninguna manera me rogaría el saber cuál es la mejor manera adecuada. Lo que podemos hacer es empezar a proponer cosas y debatirlas para encontrar caminos. Pero el camino tiene que tener un objetivo de máxima que sea una revolución educativa para que empiece a funcionar bien en términos modernos. Por ejemplo, hasta ahora, hasta el siglo pasado y durante 200 años, el sistema educativo argentino lo que hacía, y en el mundo en general, era formar un ciudadano capaz de ir a, por ejemplo, funcionar como un buen empleado industrial. Entonces teníamos una cantidad de gente que estaba capacitada en determinadas cuestiones y podía llegar a trabajar en una empresa. Algunos lo graficaban, si quieren, por ejemplo, como Pink Floyd, era construir un ladrillo que iba a formar, que iba a ser un peldaño en la pared. Entonces ibas a poder ir construyendo una pared a través, teniendo ladrillos. Pero eso no es lo que necesitamos hoy, ¿verdad? Hoy es una cosa muy diferente. Ya en aquella época había diferencias enormes en distintos sistemas educativos. Por ejemplo, funcionó muy bien el sistema educativo prusiano. Sin embargo, eso era para el común de la gente, pero no para las personas más creativas. Einstein, a sus 16 años, decidió irse de Alemania e irse a Suiza. Y se fue a Suiza porque allí había un colegio que utilizaba el método de Pestalozzi. Y Pestalozzi tenía un sistema educativo mucho más interesante, mucho más rico, en el sentido de que era libre y generaba chicos libres y responsables. Entonces, tenía una forma, una metodología absolutamente más abierta. A Einstein le gustaba, por ejemplo, pensar en imágenes. Él hacía experimentos mentales. Todos, o algunos recordarán, el experimento en el ascensor. ¿Qué pasa si te cortan las ogas en el ascensor y te caes? Y ahí empezaba a entender lo que significaba la relatividad simple. Que te caes al mismo ritmo que el ascensor, entonces perdés la sensación de la gravedad. Ese tipo de cuestiones que él hacía de forma mental, a veces le costaba volcarlas de manera verbal. Bueno, en vez de Pestalozzi, permitía que distintas formas, que hoy con el avance de las neurociencias, lo sabemos, los chicos son todos distintos y tienen habilidades diferentes y tienen sobre todo intereses diferentes. Entonces, uno puede pensar que necesitas no un modelo educativo, sino una diversidad de modelos educativos. El modelo prusiano todavía puede ser útil para algún tipo de personas, pero para otros no. Ahora, si nosotros consideramos cómo está cambiando el mundo, si consideramos que hoy los trabajos más aburridos y repetitivos, tal vez lo terminen haciendo las máquinas y los algoritmos, incluyendo el delivery, por ejemplo, el rapi y estas cuestiones, ya hoy hay robots que te pasan por la calle repartiendo pizza. Entonces, los trabajos que se están desarrollando y multiplicando muy rápidamente son otros. Son, por ejemplo, los que tienen que ver con la imaginación, la creatividad, la inteligencia emocional, la empatía, el trabajo en equipo. Entonces, el objetivo de la educación tiene algunas cosas que van a seguir siendo las clásicas, a mi juicio, que sería contagiar la emoción o la simpatía o el ánimo de buscar los trascendentales, ¿no? La verdad, la belleza, la bondad. Eso tiene que continuar, por supuesto. Pero luego hay que desarrollar un montón de habilidades que tal vez no era el foco principal de muchos otros sistemas educativos y que hoy son muy importantes, como las tres I, que hablaba recién, ¿no? La inteligencia emocional, la investigación, la imaginación. Esas cosas tienen que ser debatidas. Y yo creo que la mejor manera de proponer esto es, me parece, la que estaba proponiendo Betsy Bebos en Estados Unidos, que es poner la libertad. Es darle muchos más grados de libertad a los maestros, a los directivos de escuela, a los niños, ¿no? Y, digamos, y a cada institución en general. Entonces, es como la libertad en tres niveles, que es muy importante. Y esto uno lo puede ver con sistemas estatales o con sistemas privados, o con sistemas como los vouchers, que permite que la gente elija un sistema estatal o privado. En Finlandia, por ejemplo, es 100% estatal. Pero, sin embargo, la educación es completamente libre. Y no hay una currícula oficial para todo el mundo, sino que cada niño va trazando su propio camino conjuntamente con sus tutores y sus maestros y los directivos de las escuelas. Es decir, se busca un camino por cada niño. Entonces, no hay un tema de una currícula específica o un examen específico que hay que llegar, sino que hay un montón de diversidad de caminos diferentes. Y el tema es encontrar el camino más adecuado para cada niño. ¡Qué bárbaro! Lo de la currícula individual para cada alumno es una maravilla. Ahí me están avisando que se nos terminó el tiempo del primer bloque, Agustín. Así que vamos a hacer una muy pequeña pausa, dos minutos y estamos encontrándonos de vuelta. Encantado. Muy bien, continuamos en Diálogos en Libertad. Estamos con Agustín Echevarne por Zoom. Estamos dedicando todo el programa a la educación porque ellos están trabajando en un programa especial al cual han titulado La Revolución Educativa. Me acompaña el doctor Jorge Barbará, profesor de Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba y estamos intercalando conceptos, opiniones y por supuesto el invitado que es Agustín lo estamos un poco apretando con muchas preguntas, pero es la forma. Agustín, supongo yo que ustedes deben tener fuentes para este proyecto. Dijiste al principio que el mundo estaba cambiando de paradigmas en materia de educación. Hoy hay muchos países, y vos lo mencionaste, que han avanzado muchísimo. Quería saber si ustedes han tomado como fuente de inspiración para el desarrollo del programa que ustedes están haciendo algunas de las estrategias educativas hoy de los países como Finlandia o Japón o Estados Unidos que lo mencionaste. Sí, de nuevo, nosotros estamos empezando a desarrollar esta idea, ¿no? No es que la tenemos cerrada de ninguna manera, sino lo que estamos haciendo es proponiendo debatir estos temas para ir en conjunto con otros alimentando esto. Por ejemplo, el caso de Finlandia nos interesa mucho porque llevó hasta el número uno en PISA, en los test de PISA internacionales en matemáticas, ciencia y lengua, durante varios años. Entonces, ese es un caso que es muy interesante, donde además tiene una cantidad de cosas interesantes para entender. Han bajado la cantidad de horas de clase, han aumentado los recreos, han aumentado, han dejado de crear, por ejemplo, materias para el hogar, o sea, deberes. Esos deberes para el hogar claramente no servían. ¿Por qué? Y de cada lugar nos interesa ir aprendiendo el por qué han dejado de hacer esas cuestiones. Y creo que es porque han comprendido que el motor de la educación, por ejemplo, en el caso de Finlandia, pero se puede aplicar a otros modelos también, el motor de la educación siempre es la curiosidad. Los niños aprenden a una velocidad inmensa hasta que llegan al colegio. Y ahí empiezan a reducir el ritmo de aprendizaje a un nivel impresionante. Entonces, los chicos llegan con un nivel de creatividad de los cinco años inmenso. Y si uno testea a los chicos siete o ocho años después de pasar por el proceso educativo, va a encontrar que su capacidad de imaginación se ha reducido, no ha aumentado. Pero, ¿por qué? Bueno, precisamente esa pregunta, ¿por qué? Todos recordamos que a los tres años viene la edad de los por qué. Los chicos se empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y de pronto un chico pregunta, ¿y por qué el pasto es verde? Y típicamente uno le responde, no me colombes más o estás harto de que te pregunte. Sin embargo, está ejerciendo una pregunta tremendamente potente. Y de ahí puede surgir un conocimiento enorme. Ahora, si le cortamos la pregunta, y la cortamos permanentemente desde que entramos en la escuela, porque estratificamos a los chicos por edades, les ponemos currículas de que tenés 45 minutos para estudiar matemáticas, no lo que te interesa a vos, sino matemáticas, después lengua, después estás entusiasmado con la lengua, con alguna cosa que estás leyendo, y te cambian, te atacan, y ahora te tocas geografía, o lo que fuere. Es decir, el proceso educativo aborta la creatividad y la imaginación. Ustedes son chicos desde muy temprana edad. En cambio, hay otros sistemas, como clásicos de María Montesorqui, donde se basa mucho más en los intereses de los indios, dándole mucho más libertad, pero por supuesto, aprendiendo desde muy chiquititos, la responsabilidad. Pueden jugar, pero tienen que ordenar los juguetes. Tienen que cuidar, tienen que limpiar. Un montón de cosas que se hacen desde muy chiquititos, desde los tres años los chicos pueden estar ordenando sus juguetes, y haciendo una cantidad de cosas. Y no hay que llevar tareas al hogar, porque en el hogar se aprenden otras cosas muy importantes. Ayudar a los padres, o se puede aprender a cocinar, o también hacerse la cama, un montón de cosas que se pueden aprender en la clase que son muy importantes también. Uno observa que las library schools en Estados Unidos es otro modelo fascinante. Digo algunos para presentar algunos casos que creo que valen la pena analizar. Las library schools son modelos de escuelas democráticos. En esas escuelas no se divide por edades, es decir, puede haber chicos de diversas edades, sino por temas de interés, por afinidad de intereses. Y parece si uno ingresa a la escuela que están todos de recreo, y no están de recreo, están aprendiendo. Muchos de ellos aprenden jugando. El juego es un método de aprendizaje extraordinario que se pierde después cuando uno entra a la escuela. La mejor manera que aprenden los chicos es jugando con sus hermanos mayores. Hay pocas cosas más educativas que jugar con tus hermanos mayores. Los que fuimos de familias numerosas lo tenemos muy claro. Se aprende cantidad de temas. Y se aprende también cuestiones de carácter, que son fundamentales, ¿no? Silencia, de respeto, de comprender que hay otras miradas y demás. En la salud de schools, por ejemplo, los chicos votan el presupuesto. Y también votan todos los años qué maestros se mantienen y quiénes se van. Es decir, que los maestros tienen que ser útiles a los fines de los propios chicos. Tienen que ser capaces de mostrar que lo que puse en valor, valor es la situación más. Hay otros modelos donde uno puede ver que alrededor de una mesa 12 personas, 12 chicos y un maestro pueden aprender cantidad de cosas donde los chicos son los que llevan temas, y no el maestro. Es decir, hay muchos sistemas distintos. A mí me gusta mucho que analicemos también, o me parece que es muy interesante analizar, el sistema sueco. Los suecos tenían un sistema muy estatal donde prácticamente el Estado decidía todo hasta 1992. Y en 1992 ganó un partido diferente, un partido político, con un lema que era la libertad de elegir. Y esa libertad de elegir te podía aplicar a un montón de cuestiones, desde la casa donde vivís hasta la escuela donde mirás a tu hijo. Introdujeron la idea de los vouchers. Los vouchers serían, yo lo llamo la tarjeta educar, ¿no? Con Edgardo Sablowski pusimos este nombre, creo que lo puso él. La idea era, le entregás a los padres una tarjeta, como si fuera la sube, por la cual puede gastar el dinero en la educación de sus hijos, determinada cantidad. Por supuesto, las personas que no pueden pagarse su propia educación, estamos hablando de personas que no tienen los recursos suficientes, para una herramienta tremenda de movilidad social. La educación tiene que volver a ser la principal herramienta de movilidad social. Pero lo pueden gastar tanto en un establecimiento estatal como en uno privado. Y eso le da una enorme competencia, y sobre todo, una gran diversidad de ofertas educativas. Otros casos en Alemania, por ejemplo, para decirlo con esto, porque habría muchos, muchos casos que hay que explorar, en Alemania está todo el tema de la educación dual. Es decir, que por ejemplo en Córdoba, que sería, creo que en algunos casos pasen, que es extraordinario, la capacidad de la educación se ha implementado dentro de una empresa. Imagínense, un todo sistema automotriz. Los chicos, muy chicos, pueden estar creando, diseñando, por ejemplo, los autos del futuro. Y lo que significaría riqueza para los chicos y para las propias empresas. Es decir, la enseñanza dual es otro tema que habría que incorporar mucho más. Es decir, mi propuesta, sobre todo, la propuesta que estamos tratando de pensar es en generar un sistema que permita una gran diversidad de oferta, una gran diversidad de oferta educativa en todos los niveles, para que sean los padres, juntos con sus hijos, que puedan buscar cuál es el mejor camino. Otros casos es a través de la danza, las artes. Hay un montón de formas diferentes, premisales. Si uno aprende danza clásica, el cerebro crece, se ilumina, todo el cerebro, el hemisferio derecho, el izquierdo y el cuerpo calloso. Y a un ritmo enorme, tal que, esto se lo han demostrado a las neurociencias, una persona que se exigna en danza clásica puede aprender matemáticas en seis meses, lo que aprendió otras personas en diez años de educación clásica. Entonces, talmente, hoy se sabe mucho más de lo que se sabía hace apenas 20 años atrás, de cómo funciona el cerebro, también los experimentos con psicología experimental, lo que se ha aprendido del valor de lo que significa la capacidad de autopontrol. Y que si tenemos autopontrol, nos permitiríamos no tener tanta necesidad del control estatal, por ejemplo. Tenemos autopontrol para una cantidad de temas, o disciplina, por el llamado. Muchas de las cosas que ha demostrado hoy la neurociencia y la psicología experimental son cosas que sabían desde la época de los victorianos, incluso de John Locke de Notes Concerning Education, notas de John Locke de la educación en el 1600. Ya muchos de estos temas se conocían, pero de maneja tradicional, intuitiva, o de traducción oral, o de aprendizajes acumulados. Hoy, además de eso, se sabe por los experimentos reales y concretos en la neurociencia y la psicología experimental. Por eso creo que tenemos que estar al tanto de lo que pasa en el mundo, debatirlo y proponer diferentes sistemas y no tener miedo al error. Hay que permitir el ensayo y el error en la educación. Eso es muy importante. Muy bien. Jorge, ¿tenés una pregunta? Sí. Dígame, Agustín, ¿cómo hacemos con un país en donde la mayoría de los chicos y una buena parte de los adultos prácticamente no tienen destrezas algunas sobre ni siquiera para contar con los dedos de una mano en términos generales? ¿Y cómo hacemos con niños que no tienen las satisfacciones alimenticias mínimamente atendidas? Entonces, la pregunta que yo hago es una con una segunda derivación. La primera, si el modelo o la propuesta que realiza no es para un segmento muy, muy pequeño y en segundo lugar el fenómeno de la libertad supone un fenómeno naturalmente, consensuadamente de carácter, como le podría decir, individual, no colectiva. la libertad es individual, por eso nos interesa la constitución y todo lo demás. De manera que, ¿cómo realizamos nosotros con una población adulta y de la niñez que no tienen la posibilidad de acceder ni siquiera a advertir que eso lo bueno y lo malo ni siquiera por intuición? y en segundo lugar ¿qué hacemos con un país en el cual la libertad es un fenómeno por demás interesante y provocativa, pero cuando en términos poblacionales y de carácter político los fenómenos son colectivos y comunitarios? Vale decir, hay un fenómeno de tensión entre la libertad individual y el fenómeno del fenómeno comunitario o de carácter colectivo. Esas son las inquietudes que me mueven respecto de lo que usted ha expuesto. Excelente las preguntas. La primera, yo recorro mucho el país y recorro los lugares más recónditos y más frágiles diría que están los chicos. Le cuento un caso por ejemplo que para mí es paradigmático. En los pagos de Ishi, José C. Paz con Urbano Bonaerense el tercer cordón un lugar donde el narcomenudeo es común donde las calles son de tierras donde encontrás familias monoparentales donde la madre por ejemplo puede estar con seis niños y que uno la puede observar a simple vista y además porque uno va acompañado con alguien del lugar y en este caso el padre Gustavo Manrique que es una maravilla y te va contando y tal vez es una persona que ha estado en las drogas en el alcohol y demás y realmente tiene problemas de comunicación notables y demás en ese lugar con piso de tierra uno va en invierno los chicos con mocos seis chicos salen de ahí que tal vez no sabemos ni quiénes son los padres si la madre y bueno lo fascinante es que esos chicos pueden aprender y tienen toda la capacidad por delante por supuesto es indispensable y ahí sí hay un tema que es crucial y es anterior a todo esto que estamos hablando que es eliminar la desnutrición infantil y de los cero a los dos años esos dos años esa ventana donde se multiplica el cerebro por dos donde las capacidades neuronales se agigantan donde los chicos terminan teniendo un cerebro cableado o terminan siendo chicos con pocas luces para el resto de su vida o sea la estimulación temprana esos dos años y la y digamos y la y eliminar la desnutrición infantil es una prioridad anterior a todo lo que estamos hablando esa prioridad la tuvieron en Chile y la y eliminaron la desnutrición gracias al doctor Munkerman y yo creo que eso hay que hacerlo en Argentina por supuesto tiene que ser una política de Estado y debiera ser compartido por todas las ideologías todos los partidos políticos debiera ser política de Estado no puede haber ni un solo niño en Argentina que sufra desnutrición eso tiene que ser una prioridad o sea eso número uno desde ya pero en este lugar tan tan tremendo de la Argentina como es este lugar que estoy describiendo ahí en José C. Paz el padre Manrique tiene un hogar de día donde van 400 niños donde además tiene una chocolatería porque él no quiere que ninguno de las familias no tenga por lo menos una persona que trabaje y si no la tiene el trabajo formal una de las personas porque no tiene que ir a trabajar a la chocolatería y ahí consiguen el 60% de los recursos y el 40% restante viene de otros lugares pero lo fascinante es que los chicos que van allí yo creo que tienen no tienen techo es decir pueden aprender todas las cuestiones y hoy tenemos unas facilidades enormes que por supuesto replicar al padre Manrique no sería sencillo porque es un hombre extraordinario lo que sabe de filosofía de pedagogía de una cantidad de cuestiones y desde ya que no es fácil multiplicar este tipo de fenómenos pero tenemos algunas cosas que son muy interesantes por ejemplo Samuel Kahn que es el fundador de Kahn Academy perdón porque ahí creo que se desconectó de nuevo la cámara ahí se conectó disculpen por ejemplo Samuel Kahn que es el que dio unas conferencias fascinantes que él mostraba que en la India gracias a la tecnología uno puede aprender con las computadoras y él era un experto en computación un ingeniero y le enseñaba a sus sobrinos matemática hasta que uno de los sobrinos le dijo mejor mandame un video porque enseñaba mejor por video que presencialmente y ahí surgió toda una idea de ver si se podrá aprender simplemente con computadoras y a distancia y lo comprobó en aldeas lejanas en la India primero lo hizo al lado de su fábrica pero alguien dice bueno capaz que vino algún ingeniero y les enseñó entonces lo hizo fuera y tomaba una computadora y cinco niños y lo que demostró es que si a esa computadora de los cinco niños le agregabas una abuela lograban aprender al mismo ritmo que los colegios de promedio de la India y en una aldea alejada de la India con lo cual es fascinante porque esto fue hace 15 años atrás o 18 años atrás hoy la tecnología ha aumentado a un nivel extraordinario hoy hay tutores artificiales que se están desarrollando a una velocidad inusitada que son complementarios y cuál es la función del maestro la función de los maestros y esto es creo que es muy lindo para los maestros porque no tienen que tener miedo a esta revolución tal vez no conocen cómo funcionan los algoritmos y no importa nada porque los maestros siguen teniendo lo más importante que es la educación del carácter es el entusiasmo es contagiar el entusiasmo el amor por lo que hablaba de la belleza la verdad y la bondad es decir es explicar lo importante de desarrollar todo el individuo completo desde la parte académica pero también la parte física y espiritual todo eso que es lo fundamental que hace un maestro que lo hacía también esa abuela que no tenía ningún conocimiento de los contenidos porque los contenidos están hoy en la web y puede haber un maestro de física muy bueno pero tiene que estar leyendo lo que pasa hoy en día hoy con los descubrimientos que están ocurriendo todos los días está en debate si funciona la teoría de la relatividad de hecho hay gente que ya está que dice que ya está demostrado que es falso por ejemplo la teoría del Big Bang que hasta hace muy poquito era la tesis básica que compartía gran parte de los astrónomos hoy está en cuestionamiento ¿por qué? por los descubrimientos de los nuevos telescopios de larga distancia y la Voyager y demás es decir todos los días la amplitud del conocimiento es gigantesco y va a una velocidad que es imposible que ningún maestro la pueda continuar entonces lo interesante es manejar las preguntas y mucho más que las respuestas y las respuestas las pueden investigar los chicos lo que tienen que aprender los chicos es justamente esa capacidad de investigación y esa capacidad de generar sus propias preguntas y desde ya hay que salir de algo que para mí es muy nocivo que es la idea de adoctrinar esa idea de adoctrinamiento que lamentablemente está muy metida en la educación argentina nos ha hecho muchísimo daño entonces cuando miramos eso la primera pregunta que me hacía era si se puede hacer esto en eso en nivel de educación yo creo que sí que puede llegar hasta los niveles sacando algún extremo por ejemplo los chicos que me decía que tienen desnutrición y demás el resto si empiezan de niños desde los 5 años todos pueden ingresar en este tema y la fuerza educativa va a depender por supuesto de la capacidad de que los maestros adopten estos sistemas nuevos pero hay 1400 centros de educación docente simplemente lo que hay que sacar es salir de esa idea del adoctrinamiento y permitir esta libertad el segundo tema es si la libertad va en contra de lo colectivo y yo creo que no que todo lo contrario que la libertad es lo que te permite asociarte libremente y que la asociación libre es mucho más productiva que la asociación que no es libre entonces es importante entender que de ninguna manera libertad es contradictorio con la capacidad asociarte o vivir en comunidad creo que uno de los problemas más graves que ha tenido la educación argentina empieza con la reforma de Ramos Mejía en 1907 en 1908 porque precisamente allá en aquella época se eliminó la idea de educar al soberano el soberano era el individuo era cada uno pero eso no significa no vivir en comunidad sino que significa que reconocer que cada uno es soberano de sí mismo y esos eran los derechos individuales y ese era el reconocimiento de la libertad y la igualdad ante la ley esos principios fundamentales se cambiaron se tachó toda la pedagogía de la Argentina probablemente por un temor a la cantidad de inmigrantes y la idea de que había que generar un ser nacional y que había que usar la educación como un pegamento como un cemento son todas palabras que he leído de los educadores y los pedagogos argentinos y que esa idea creo que fue muy nociva y se puso arriba de todo la soberanía nacional esa idea que llevaba los colectivos por arriba al individuo pero prácticamente aplastando al individuo creo que fue muy muy nociva para la Argentina y me refiero a nacionalismos de derecha de izquierda no me importa si son de derecha o de izquierda sino la idea de no comprender que la persona humana cada individuo es soberana de sí mismo y de ninguna manera esto va en contra de la capacidad de asociarnos con otras personas de trabajar en comunidad de ayudar a otros lo que hace el padre Manrique en este lugar en este hogar de día es absolutamente generoso de su parte dedicó 38 años de su vida 100% de su vida a esos 400 niños que van todos los años pero con un espíritu libre total ustedes saben que él tiene las ideas de María Montessori es decir que es educar a los chicos en la libertad y la responsabilidad y la responsabilidad es con uno mismo es con su familia es con su comunidad es con el país y es con la humanidad entera Agustín vamos a hacer una muy pequeña pausa y ya ingresamos al último bloque una pausa breve y volvemos estamos conversando con Agustín Echevarne director de la Fundación Libertad y Progreso y el tema central es la educación porque ellos están desarrollando un programa al cual ellos han titulado la revolución educativa Agustín supongo que estás todavía conectado con nosotros por Zoom no te veo en pantalla bueno hay un tema Agustín que lo plantean en las últimas semanas Clarín y Nación y que agrava la situación de la educación en Argentina que es el problema de la capacitación docente ¿qué han pensado ustedes al respecto? bueno ahí es un tema importantísimo porque hablábamos de esos 1400 centros de formación docente que también tienen que ser de alguna manera reformados pero no se puede reformar me parece a mí de arriba para abajo a nivel nacional primero porque está descentralizado es a nivel de las provincias pero segundo no está en mi filosofía yo creo que eso no debiera ser de esa manera sino que hay que dar la libertad pero hay algunos temas que sí son importantes por ejemplo el papel de los sindicatos el papel de los sindicatos ha sido muy nocivo para la educación entonces eso hay que entender que hay que cambiar ahí la reforma que hay que hacer es para el nivel de todos los sindicatos pero aplica tanto para las empresas como para los centros educativos que de ninguna manera puede ser privilegiado los acuerdos de conjunto frente a los acuerdos de las partes es decir si una empresa llega a un acuerdo con sus empleados ese acuerdo tiene que ser superior al acuerdo colectivo yo no estoy de acuerdo con los acuerdos colectivos esa idea que viene del fascismo italiano que nos trajo Perón enamorado con la carta del labor italiano y con esa idea de transformar a los sindicatos en corporaciones que se manejan de arriba para abajo sino más bien que creo en la descentralización es decir si uno descentraliza la toma de decisiones cada escuela debería ser responsable de contratar y despedir a los maestros que le convenga y ahí también hay que hacer una descentralización por ejemplo un profesor universitario que tal vez no tiene la capacitación docente para ser de primaria o lo que fuere bueno debería ser un rol de cada escuela decidir a quien le conviene contratar y a quien no porque tal vez le convenga incluso contratar a una persona que es un ingeniero que ha ido muy bien de pronto y que decide dedicarse a la enseñanza joven a los 50 años o lo que fuere y que podría ser extraordinario motor de crecimiento en la imaginación y demás y ponerse a competir con los chicos en el mundial de robots por mencionar algo de hecho uno de los que ganó en el mundial de robots fue un argentino solo que no tenía 50 años sino que era un chico muy joven pero ese chico joven que tal vez no es un maestro de escuela pero dice no, yo quiero dedicarme a la enseñanza y les propongo a los chicos un proyecto que es competir en el próximo mundial de robots ¿quién se quiere anotar conmigo? bueno, ¿por qué no puede ser ese chico un maestro de escuela? es decir hay que yo creo mucho más en, por eso digo que hay que tener muchos más grados de libertad y los que deberían tomar las decisiones en todos estos aspectos yo creo que tienen que ser cada escuela cada cuerpo educativo cada comunidad educativa y en las comunidades educativas por supuesto hay que incluir a los directivos de la escuela y también a las comisiones de padres que son los padres más interesados en la educación y por supuesto son los que más interesados están en la educación de sus hijos y los maestros pero de cada escuela no a nivel general yo no creo tanto en volver a armar un gran congreso pedagógico nacional y juntar y tratar de ir todos juntos para el mismo lado eso no va a funcionar no hay tiempo para hacerlo y además no hay por qué tener un consenso porque la idea de un consenso primero que es falsa nunca se consigue un consenso en estos temas el único consenso que podríamos llegar a obtener pero que creo que tampoco lo obtendríamos es que deberíamos consensuar y que tiene que haber libertad es decir cumplir con la constitución la constitución habla de que tenemos derecho a enseñar y aprender pero no a enseñar y aprender lo que el ministro de educación de turno quiera no importa la cantidad de asesores que tenga o el congreso pedagógico que haya sacado un resultado sino lo que cada joven y cada padre quiere enseñar y aprender yo creo mucho en eso por supuesto entiendo que no todo el mundo cree en esto y por eso creo que tenemos que tener una conversación sobre estos temas claro es como un círculo vicioso porque dijiste antes la libertad implica responsabilidad que realmente es fantástico ahora como hacemos con una sociedad que está en una etapa de evolución que viene de una etapa de involución durante 70 80 años de populismo con adoctrinamiento en los colegios populistas y entonces esa sociedad de repente le cambiamos todo el esquema que sería la revolución educativa para que cada colegio elija lo que quiere y cada provincia desarrolle lo que quiere y yo pienso en las provincias que hizo feudos por ejemplo caso Formosa caso Santiago del Estero Tucumán que esa gente no le va a interesar para nada estoy puesto en maldito hablando de esta manera pero estoy tratando de vivir la realidad argentina Agustín entonces ¿cómo hacen ustedes para ir solucionando esos problemas? Bueno por lo pronto yo no creo que yo tenga la solución no estoy diciendo si di esa impresión no es mi idea para nada yo no tengo todas las soluciones lo que tengo es una impresión de que tenemos que conversar sobre estos temas y sacarlos a la luz y mostrar lo que está pasando en el mundo y tratar de mostrar las posibilidades a mí me encantaría que una provincia puede ser Córdoba la docta donde empiece a haber una revolución educativa en Córdoba y le demuestren los cordobeses a los argentinos que se pueden hacer las cosas de manera distinta hoy la ley te lo permite entonces hoy podés hacer cosas diferentes lo que querría es tal vez que algún gobernador uno de los 24 se entusiasme con la idea y haga una cosa diferente y tal vez se sumen otros y de pronto se junten 4 o 5 probablemente Hildo Insfrán no va a ser el primero que le interese este tema o sea yo no lo creo pero si puede haber un gobernador que nos esté escuchando un intendente que nos esté escuchando algún director de escuela que nos esté escuchando y que empiecen o de universidades porque todo esto que hablamos del colegio también habría que aplicar a las universidades ¿por qué existe la Coneau? yo creo que no debería existir la Coneau yo quiero empezar a replantear los temas no hagamos las cosas simplemente porque vienen del pasado reflexionemos si valen la pena ¿qué burócrata nacional le puede decir al rector de la Universidad de Córdoba absolutamente nada? o sea le podrá sugerir alguna cosa que se le ocurra pero de ninguna manera puede exigir nada es decir yo no creo en ese tipo de directivas de arriba hacia abajo a esta altura del siglo XXI creo más bien y tal vez ese fue un problema porque así como yo uno de mis ídolos lo tengo en mi Twitter es Alberti Sarmiento ¿no? y Sarmiento por supuesto Avellaneda lo que hicieron fue extraordinario sin embargo yo creo que el modelo de Estados Unidos o de Inglaterra que se hizo más de abajo hacia arriba fue superior entonces creo que es el momento de tratar de despertar a los padres a las comunidades de padres y a las comunidades de cada una de las escuelas a que se involucren en la educación de sus hijos que tengan un rol mucho más activo pero mucho más activo que estudien cómo está su escuela en relación al mundo y en relación a la Argentina y se van a dar cuenta que hay muchísimo para mejorar pero muchísimo y hay una cantidad de modelos interesantes para estudiar nombrados los de Sarkway School en el modelo de Finlandia de Suecia pero en Italia tienen las escuelas de Reggio Emilia por ejemplo hay un montón de lugares en Alemania en Singapur hay escuelas que tienen un éxito tremendo que uno puede ver bueno qué están haciendo ahí por qué tienen tanto éxito entonces y creo que por supuesto no existe nadie que tenga la solución la solución la tienen que ir encontrando mucha gente de diversas maneras diferentes porque no hay una solución única está bien bueno te pido disculpas Jorge porque tenías algunas preguntas pero el tiempo siempre sigue siendo igual en televisión es tirano dictador es tremendo Agustín ha sido un placer un gusto inmenso conversar contigo ayornarnos con un montón de cosas inclusive Docta puede ser receptoria de todo eso porque como dijiste vos la Docta seguramente nos vamos a volver a encontrar Agustín con este tema o con otros temas es un placer tenerte en nuestro programa te mando un gran abrazo encantado un gran abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!